Vemos como algunos de los trabajadores se han congregado en la parte posterior del Poder Judicial de Moquegua. A ver, vamos a tratar de conversar con algunos de los trabajadores administrativos que se encuentran. Bueno, estamos aquí. Buenos días, ¿qué nos puede indicar acerca del paro que se ha llevado ustedes? Buenos días, la huelga es nacional indefinida. Todavía no tenemos miras a solución y es lo que tenemos en la plataforma de lucha, es la nueva ley de la escala remunerativa, el paso a la ley de la carrera del trabajador judicial, la nivelación de los casos. En todo caso, ¿están dejando ingresar a las personas? Solo continuaciones de juicio y reo en cárcel. Pero en todo caso, ¿las demás diligencias ya no nos están dejando ingresar ustedes? No, no es que no dejemos ingresar, lo que pasa es que no están los trabajadores adentro, porque sería absurdo que las personas ingresen, porque no hay quien los atienda. ¿Todo caso no hay ningún tipo de atención al interior del Poder Judicial? No, no. ¿Ni siquiera mesa de partes tampoco? No, todos estamos en huelga. Todos están en huelga. En todo caso, es una huelga indefinida, solo puedes indicar que es el día 21. A nivel nacional. También pronto va a tener una reunión, algo escuchábamos con su dirigente Edwin Vargas. Sí, hay una reunión hoy día a las 5 de la tarde, pero él debe estar viajando en unos momentos. Pero él debe estar regresando acá. Está regresando. En todo caso, ¿van a continuar con esa medida de fuerza? ¡Fuera, juezca! ¡Fuera! ¿Qué dicen? ¡Poder judicial! ¡Una más! ¡Poder judicial! ¡Que escuche a los salarillos! ¡Poder judicial! ¡Balba, compañeros! De esta manera, entonces, se viene acatando esta huelga en su sexto día los trabajadores del Poder Judicial. Esto es una huelga que se desarrolla a nivel nacional. Ellos están, pues, justamente exigiendo el aumento salarial y otros puntos. Solo se están aceptando casos especiales aquí al interior del Poder Judicial. Y, más no, otras, otros casos, ya que los trabajadores, pues, se encuentran en huelga. Vamos a regresar nosotros en breves instantes con mayor información desde otro punto de la ciudad. Hay unos carteles que han pegado, justamente, el pan que no se lucha, se come con vergüenza. Esto es lo que ocurre, entonces, en los exteriores del Poder Judicial de Moquegua. Vamos a regresar en breves instantes con mayor información. ¡Suscríbete! 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 Gracias.